El Departamento de Orientación Profesional de UDE está formado por un equipo de personas preparado para atender y ayudar a los alumnos en su búsqueda de prácticas. Somos conscientes de que al igual que no hay dos alumnos iguales, sus perfiles laborales tampoco son los mismos. Por esta razón examinamos cada caso de forma personalizada. Para partir de ahí, ofrecer una ayuda más concreta en los aspectos a mejorar. Dado el entorno de alta competitividad en el que nos encontramos, las empresas precisan de los mejores profesionales. Por ello, nuestro objetivo es seleccionar a nuestros mejores estudiantes para que pongan en práctica todo aquello que han ido aprendiendo a lo largo del curso. En este sentido, las ganas de salir al mercado laboral y el esfuerzo realizado les hará diferente del resto.